oración para bendecir el mes de abril amado dios mi padre amoroso y amigo verdadero hoy me presento ante ti con un alma que desborda de fe y gratitud para decirte gracias porque me has traído al comienzo de un nuevo mes hoy comienza el mes de abril y desde ahora me comprometo a vivirlo con amor bondad y esperanza dando a cada instante lo mejor de mí y tratando de que cada uno de mis actos sean agradables a ti padre celestial tú conoces lo que vivo y lo que siento tú conoces mis anhelos y también mis preocupaciones en este nuevo día te pido que te acerques a mi vida que me des tu amor y tu sabiduría que seas tú tomándome de la mano y señalándome el camino por el cual debo avanzar te pido que guardes mi vida la vida de mi familia y que nos acompañes en todas nuestras entradas y nuestras salidas por favor danos fuerza coraje e inteligencia para salir adelante con todo lo que acontezca y permite que tu paz y tu amor estén con nosotros a cada instante por favor ayúdanos para que todos nuestros proyectos sean un éxito y haz que cada nuevo día sea más feliz y bendecido que el día anterior te pido también amado dios que tu presencia sea con aquellos que sufren o tienen dificultades por favor protege a los niños a los solitarios a los que enfrentan alguna enfermedad o a los que viven alguna injusticia danos serenidad en el alma y ayúdanos a superar siempre los problemas que nos afligen amado dios hoy empieza el mes de abril y yo dejo mi vida mi familia mi hogar y mi trabajo en tus manos declaro que en este mes todo saldrá bien y nuestros días estarán llenos de dicha bendiciones y prosperidad porque tú estás con nosotros y donde tú estás nunca falta nada amén